Doña Juana Báilala que báilala Pero Doña Juana Báilala que báilala Báilala que báilala Doña Juana Báilala que báilala Báilala que báilala Doña Juanita Báilala que báilala Me va la patita Báilala que báilala Doña Juana la que vive y en la esquina tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta muy de madrugada moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana la que vive y en la esquina tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta muy de madrugada moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana Báilala que báilala Baile Doña Juana Báilala que báilala Doña Guanona, báilala que báilala Mochilona, báilala que báilala Mochilona